No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que algún día te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que algún día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo denuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello